Ok, 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 listos, vamos a empezar Aquí desde el control, para el mundo Sí, 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 los reyes de la copia Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Y le gusta presumir a mi chiquitita Puse el pelo suelto y una falda bien cortita Y le gusta presumir a mi chiquitita Puse el pelo suelto y una falda bien cortita Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Cuando me quieres besar, me aprieta de más El oxígeno me falta y no puedo respirar Cuando me quieres besar, me aprieta de más El oxígeno me falta y no puedo respirar Y empiezo a manotear, no puedo escapar Dejen los dulces besos que ella me sabe dar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitibum, hace mi corazón 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 Gracias.